Permite estar en el juego de hoy, aquí está Cristín que es la dueña de la pelota quieta en Herediano Golpeando de pierna derecha, buen centro al área, cabezazo ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Herediano! ¡Gol! ¡Gol! ¡Claro! ¡Claro que sí de Paula Cotto! Cobró Cristín como con la mano en el área, rándale el gol, claro cayó Y Herediano, Herediano acaricia la copa Sí, pero qué golazo Adrián, qué golazo porque va muy bien Va ganándole el viaje a su marcadora, le gana el viaje, cabecea en gran forma Le cambia la trayectoria al balón, por más que lo intenta Gabriela Valverde es imposible Pero sí, 60% es ese cobro de tiro libre Que se lo pone perfectamente a la llegada de Paula Paula nos regala un golazo extraordinario Para darle ya números muy complicados al Zapriza Ya se le pone muy cuesta arriba al equipo morado Intentar alargar este torneo para buscar el título Pero aquí con esto, ya asegurándose mucho, Paula Cotto y el equipo herediano Cerro